Saludo y felicito a mi compañera Marcela Guerra por su gran interés, su excelente trabajo, pero sobre todo la coordinación que ha tenido con todas las diferentes comisiones relacionadas con este tema. Agradezco, por supuesto, el acompañamiento de mis compañeros senadores aquí presentes. Reconozco la presencia del enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores y hago un especial reconocimiento a la atención, al acompañamiento y a la solidaridad de los representantes de la Marina Armada de México aquí presentes, siempre solidarios y acuerpando al Senado de la República cuando lo necesitan este tipo de acciones. Amigas, amigos, medios de comunicación, gente que nos acompaña. Es un gusto para mí estar presente en este foro, en el que escucharemos las diversas voces de los expertos en materia relativa al análisis del entorno, al tratado entre México y Estados Unidos sobre la delimitación de la frontera marítima en la región oriental del Golfo de México. Esto de gran interés para ambas naciones, dado que el respeto al derecho ajeno es la paz. Y para poder construir, tenemos que delimitar y poner muy en claro las cartas sobre la mesa. Considero de suma importancia la realización de este evento, dado que en el entorno de globalización sin duda debe existir acuerdo entre países. México no puede quedar cerrado a propuestas de acuerdos internacionales en beneficio de los intereses del Estado mexicano, primero, ello bajo los supuestos de un análisis concienzudo de la gente experta y las dependencias competentes en el tema respectivo. Toca al Senado de la República analizar con toda responsabilidad como lo hemos venido haciendo y es por ello la realización de este foro. Como así siempre, estar pendientes de los temas y la ratificación del tratado entre México y Estados Unidos sobre la delimitación de la frontera marítima en la región oriental del Golfo de México. Por tal motivo, la propuesta de convocar a los expertos que hoy nos acompañan resulta todo un acierto, pues se trata de velar por los intereses de nuestro país y de los mexicanos. El polígono oriental en materia del tratado tiene un área aproximada de 20 mil kilómetros cuadrados, por lo que el aprovechamiento de los recursos en esta área es vital interés para nuestro Estado, en lo económico y en lo social. Por ello, el análisis de este documento es de trascendencia y la gran importancia que representa para el Senado está representada en la presencia de todos y cada uno de ustedes aquí. En el rubro de la política exterior es fundamental, ya que en la delimitación de la frontera marítima en la región oriental, conocido como el polígono oriental, es un área estratégica, como lo dije anteriormente, y habremos de generar las reglas y las delimitaciones que nos den la seguridad de nuestro territorio. Es por lo anterior que saludo con mucho agrado la celebración de este evento, del cual seguramente obtendremos información valiosa para que aquellas dudas, aquellas inconformidades se aclaren, y para que los senadores contemos con los mejores elementos para decidir sobre el documento en materia del presente foro. Muchas gracias y muchas felicidades a todos los asistentes. Gracias. 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 Gracias.